Hola mi gente hermosa de Venezuela, les mando un beso enorme para ustedes y todo mi cariño y los quiero invitar a votar, le quedan poquitas horas para que cierren las votaciones del Red Filler Challenge. Recuerden que hay tres maneras de votar, una es por la página web www.missworld.com, buscan Venezuela y ahí votan diariamente. La otra es que cada seguido Ciertamente mi cuenta oficial de Miss World Venezuela en Facebook cuenta como un voto también Y la otra es a través de la aplicación de Mopscars, donde cada like o sweep que reciba en mil publicaciones cuenta como otro voto. Así que Venezuela, juntos somos más y cuento con todo eso